Las canasteras, vendedoras tradicionales que llegan con productos frescos en la capital chiapaneca, ya están acostumbradas al constante acoso que sufren de parte de los fiscales que rondan en esta zona de la ciudad. Hay días que andan hasta con policía y si nos quitan nuestra venta. Y hay días que nada más nos andan, pues como le llamamos, corriendo nada más. Pero sí hay días que se ponen un poco agresivos. En fechas pasadas, Alerta Chiapas le ha dado a conocer la forma en que los fiscales desalojaban y despojaban la venta a estas personas que venden diariamente en el centro de la ciudad. Nos afecta económicamente. Yo en lo personal, pues me quitan mi venta, pues es un día de comida que nos quitan porque no llevamos comida a la casa. Y pues los que lo compran les va peor porque ellos tienen que pagar todavía lo que les quitan. Doña Berzaida, canastera de toda la vida, comerciaba con sus productos de temporada en la esquina de la Primera Poniente y Cuarta Sur, pero debido a los constantes levantamientos, ha decidido ya no colocar su puesto. Vendíamos una esquina, pero como hay problema de levantamiento, ya estoy caminando, estoy caminando. Y yo me gustaría que me dieran un lugar solo para mí, porque yo como ya vivo solo con una niña, subo para andar levantando, pues te llevan, te traen, te llevan, te traen, y no le gana mucho la venta. Porque ahí donde vendía yo, Diosito me ayudó para mi comidita. Pero ahorita como ya estoy levantando, levantando, ya me dolen mis pies. Y si algún día me escuchara el gobierno o quiero dar lugar, que me ayudara para que me den un pedacito de lugar. Aseguraron que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no ha querido regularizar esta situación, ya que estas personas sí están dispuestas a pagar los impuestos correspondientes. Las autoridades, pues, que nos consideraran, ¿no? Que nosotros estamos dispuestos a pagar una cuota para que nos dejen vender tranquilos. Nosotros no estamos en contra de eso, de pagar, pero que vendamos tranquilos. Beneficio para ellos y beneficio para nosotros, y así todos tranquilos. Para que vivamos un poquito en paz, pero por lo que se ve, no las autoridades, no sé realmente qué es lo que piensan. Para alertar a Chiapas, Eric Chandomi.